Música En este torneo es un torneo, diríamos, le llamamos corto, preparatorio, o sea, justamente la Copa Ciudad Reconquista, o sea que este torneo va a estar terminando allá por el cumpleaños de Reconquista, la Ciudad Reconquista. En este año tenemos nueve equipos, la participación de nueve equipos, y donde tenemos dos zonas, una zona de cinco, una zona de cuatro equipos que juegan todos contra todos en tres zonas y clasifican los dos, primero de cada zona y ahí empiezan los cruces, diríamos. Esa es la modalidad de este torneo, diríamos. Después, o sea, preparándonos más adelante para el torneo más largo, el torneo regular. Perfecto. En cuanto a este torneo, bueno, dos zonas dijiste, una de cinco y una de cuatro. ¿Quiénes van a clasificar para la final? Bien, para la semifinal se la clasifica al primero de cada zona, que va a jugar contra el segundo de la otra zona, y lo mismo con el segundo de la primera zona. Son cuatro equipos los que clasifican, diríamos. Así que, por eso le decimos preparatorio, las chicas se están preparando, tenemos también la incorporación de dos equipos nuevos, y uno que, bueno, que se juntó también, y en realidad son tres que están participando en este torneo regular. ¿Te acordás los nombres de quiénes son los grupos? Y los equipos que nos acompañan siempre, el regreso, las Liverpool, las Leonas, las Felinas de Avellaneda, Botineras, tenemos el Depor, un equipo ahora que también está por probar suerte, iríamos en este torneo, pero también con muchas ganas de empezar ya tenían. Después tenemos las Panteras, ¿sí? Y después también tenemos, me estoy olvidando, de Estrella Sur, la Vuelta de Estrella Sur. Sí, sí, con eso me estaba olvidando. Así que... Bueno, ¿y la metodología del juego, el tiempo de juego y demás, es lo mismo que siempre? Sí, sí, no, no, lo mismo que siempre, venimos dos tiempos de 20 minutos, invitamos a la gente, iríamos a hacer que los días domingos jugamos a partir de las 15 horas, ahora son cuatro partidos, están jugando dos partidos por cada zona, así que están invitados a venir al cambio municipal. Así que va a haber cuatro partidos por jornada. Eso, así, cuatro partidos por jornada, hasta que termine iríamos una zona, y bueno, después sí ya quedarían las otras dos zonas que faltan. ¿El árbitro se mantiene en el mismo que está en el mismo? Sí, Tulio nos está acompañando ahora, sí, nos está acompañando ahora, así que bueno, le agradecemos a él también por ser parte, diríamos, porque ya fueron parte del grupo del fútbol femenino. Ahí está, el fútbol femenino que tiene una agrupación, que tiene una comisión, que se armó, ¿no? Así es, el año pasado. El año pasado se armó la agrupación, donde el presidente Oscar Molina, estamos trabajando, diríamos, ya en este torneo me están dando una mano, por ahí yo que era coordinador, pero uno se sentía por ahí solo, más que nada, pero ahora, bueno, ya me siento con apoyo y estamos ya, podemos trabajar un poquito más, diríamos, coordinado, y todo para el bien, diríamos, del fútbol femenino. Así que mientras ya van a haber algunos cambios en el torneo corto, después ya empezamos el torneo largo, donde ya van a haber otros cambios, todo para mejorar y que sea, diríamos, bien del fútbol femenino.